Qué ataque demencial, ¿no? Una verdadera locura lo que pasó en Mar del Plata, en principio con un barra de Aldo Sivi. Así es. A ver, estaba por jugar Aldo Sivi, precisamente, contra Atlético de Rafaela. Y ahí es cuando empiezan a llegar los hinchas y entre ellos los barras. En este caso, y a diferencia de lo que vimos en los últimos días, barras de, obviamente, facciones distintas. Sí. ¿Qué pasa? Estamos viendo a un joven de 20 años porque el que empieza a disparar es ese que estamos viendo en imágenes. Ahora, qué locura, ¿no? Directamente, claro, ve venir a la barra de disidente. Llegó a disparar, ¿no? Ahí lo vemos en una foto. Sí, sí, dispara, mirá. O sea, apunta de esa manera y en medio de la gente dispara. Fueron cinco disparos en total que efectuó sobre la barra de disidente. Afortunadamente, no hay ninguna persona herida. Es más, ingresó a la cancha, se llevó a cabo el partido y una vez que finalizó, ahí es cuando los efectivos policiales empezaron a buscarlo. Claro, no lo encontraron a la salida, precisamente, del partido, por lo que hubo varios allanamientos y ahí lograron detenerlo. Ahora, no mató a nadie de milagro, porque fíjate que apunta como para matar, ¿no? Apunta directamente a la persona... También sería una locura si hubiese tirado al aire, pero acá estás tirando a ver directamente a quién podés matar. Sin duda, sí. Aparte, la impunidad, ¿no? A ver, mucha gente, se supone que hay policía alrededor, cosa que, lamentablemente, no se vio, porque, como te señalaba, no lo detuvieron en el momento. Fueron cinco los disparos. Y claro, lo que siempre decimos, está bien, había barras, tanto de Puerto Deseado, si mal no me acuerdo, se llama la barra que pertenece a este joven de 20 años y la barra de disidente por otro lado. Pero todos los hinchas que van tranquilamente a la cancha a ver un partido que quedaron en medio de esa situación de la cual ya venimos hablando en reiteradas oportunidades en los últimos días. Este es el estadio mundialista, ¿no? Exactamente. El más grande, el que está en Mar del Plata. Allí, en Mar del Plata. La cuestión, como te decía, este joven de 20 años que quedó detenido, que es hijo del líder de, justamente, la facción a la cual él pertenece y que ahora está en Batán. Declaró, en realidad, lo llamaron a declarar, decidió no prestar declaración y se va a determinar, justamente, cuánto tiempo va a estar detenido por uso agravado, justamente, de lo que tiene que ver de un arma de fuego. Seguimos así.